Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Le mandó un baño de plantas Con cajos de manos ¡Saltanarí! Y botas de agua vendida Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Uno sale de la casa Con el día revitado No te va a pasar Le pasa rico Aunque ve el baño al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene La Regato El judío maravilloso La Regato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!